Jorge Sarac, te presento, venga adelante. Todo es tuyo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Sarac, como lo dijo Esteban. Y yo podría contarles muchas historias. Más o menos 14.800 historias. Pero esta es una historia de todos los argentinos. Porque hace más de 35 años que venimos con esta historia. Y cuando digo más de 35 años me puedo recontar a 1833, puedo hablar de Raúl Olivero. Yo nos llevaría toda la noche. Lo más importante es lo que ocurrió hace 35 años. Y cuando digo que es lo más importante que nos ocurrió, estoy hablando de que este país realmente tomó conciencia de lo que era la verdadera política de Estado. Y creo que Malvinas es una de las pocas que tenemos en este país. Y cuando hablo de política de Estado quiero que me entiendan bien. Podemos tener lichas de Río, lichas de Boca, radicales, felonistas, evangelistas, musulmanes, católicos. Pero cuando todos ellos se sientan en una mesa y dicen las Malvinas de qué son, no nos cabe ninguna duda de que son argentinos. Y tenemos tantas cosas para decir. Como ejemplo de que por qué las Malvinas son argentinas. Si yo acá tengo un mapa bicontinental, ese mapa bicontinental que vemos acá, hoy en día es el que tiene que usar todas las escuelas. Todas las escuelas públicas y privadas. Se sacó el otro. Cuando éramos pibes tenían la certeza de un cosadillo, ¿se acuerdan? Ahora es a continuación. Esto está marcando nuestra plataforma. Está diciendo que las Malvinas son argentinas por una cuestión geográfica. No lo decimos nosotros, lo dice la ONU cuando se juntaron y extendieron el planiferio sobre una mesa y dijeron qué porción antártica le va a corresponder a cada país de acuerdo a la posición o ubicación que tenga de acuerdo a la ubicación que tenga dentro del planiferio. Por eso pusieron la Antártida como ejemplo y ven todas estas bases que están acá que se llaman paralelos. Esos paralelos deben indicar a cada país la porción antártica que les corresponde. Fíjense de la Argentina, ¿qué porción antártica nos corresponde a nosotros? La primera porción, la que tiene un continente, la que a diferencia del Polo Norte, que es una gran masa de hielo, la que es de abajo tiene un continente. Es el continente que todavía no hemos ni siquiera empezado a explotar para saber las requesas que tenemos. Tenemos más allá de petróleo, minerales, como la florita, como un montón de cosas. Pero tenemos algo más importante también. Entre el continente nuestro y la Antártida, ese pedazo de mar que es donde abunda el CRI. El CRI, el crustáceo donde la ballena se alimenta, el lepín, es la única parte del mundo donde abunda. Y sabemos científicamente que está comprobado que el ser humano puede vivir por las grandes propiedades que tiene. Solamente de ese crustáceo. Fíjense cuántas cosas los ingleses pensaron antes que nosotros. Claro, ellos tienen 5.000 años de cultura, nosotros 400. Cierto, ellos están a 14.000 kilómetros de distancia. Fíjense que si tuvieran el periferio acá, ellos estarían por esta parte. Y de acuerdo a la ubicación geográfica que tengan, la porción antártica que les correspondería sería más o menos esta de acá. Se deberían que invertir tan esta plata para llegar a explotarla que ni siquiera sería restar. En cambio, como están ocupando las Malvinas, pasan dos paralelos. La porción antártica más importante es la que menos recursos, la que más recursos les darían y que menos plata tenían que invertir. Por eso es uno de los motivos por los cuales se rehúsa la entrega. Pero no desde ahora, porque para ellos, como son piratas de siempre, se vuelvan a repetir 5.000 años de cultura, conquistaron todos los mares, estuvieron en todas las guerras, consulparon el mundo como quisieron y esclavizaron al mundo a gusto y a gusto. Lo nuestro todavía se alucinan entregar, los pequeños de civilidad y las cosas más importantes en el mundo se llegan a devolver. Pero todo tiene un porqué, porque ellos ya apuntaban, hace muchísimos años, a las riquezas que iban a tener en la aldea. Nosotros. Nosotros somos un país pacifista y en 1982, cuando estábamos al borde, desde que el pueblo estaba a punto de derrocar a los militares, porque ya estábamos formando una guerra civil entre nosotros mismos, a los militares no se les ocurrió mejor idea que despejar la mentalidad del pueblo y dijeron, vamos a mandar a nuestros muchachos, busquemos 13, 14.000, los mandamos a Malvinas una semana de vacaciones, los ingleses no van a venir 14.000 kilómetros ni locos, porque aparte está en una situación económica desastrosa. Bajamos la bandera británica, subimos a la Argentina, el pueblo se va a olvidar de todos los desastres que venimos haciendo y estamos reivindicando no solamente la patria, sino que nosotros ante el pueblo por siempre. ¿Saben qué? Se equivocaron. O me hicieron equivocar, porque nos hicieron 14.000 kilómetros, nos hicieron frente, pero no solamente nos hicieron frente a nosotros. Hicieron frente a jóvenes de 18, 19 años que venían del norte de nuestro país, donde las temperaturas promedios eran de 16, 17 grados de la noche a la mañana, con 40 días de destrucción, pasaron. A 14, 16 grados bajo cero de térmica, con vientos de 60, 70 kilómetros por hora, que era un suelo húmedo, llano, donde no hay árboles, los montes son calizos, cortantes, donde se era un pozo de solo que tiene 2 metros por 1 metro, por 70, 80 centímetros de profundidad, y donde el soldado estuvo desde el día 1 hasta el día 74 sin ser reemplazado. Fíjense qué diferencia, nosotros éramos 14.000, ellos eran más de 25.000. Cada tres días hasta donde habían avanzado venían con helicópteros, que traían gente descansada de los barcos, se llevaban los que habían avanzado y traían gente descansada. Los nuestros estuvieron desde el día 1 hasta el día 74, en el mismo pozo de zorros, sin comida, sin alimentos, pero ¿saben qué? Con mucho miedo, porque todos teníamos miedo, pero eran valientes. Eran valientes que demostraron al mundo y le hicieron frente, no solamente a los ingleses, a los escoceses, a los israestes, a los centroamericanos, a los burcas, esos jóvenes, esos que decían que eran chicos, pobrecitos, que los habían mandado a una guerra que no tenían instrucción, que los fusiles no andaban. Y se equivocaron, porque eran jóvenes valientes, que en las pésimas condiciones que tuvieron que estar, le hicieron frente, y les vuelvo a repetir, no solamente a los ingleses, peleamos contra más de una potencia. Si a eso le sumamos, que tuvieron abastecimiento por parte de Brasil, inclusive en la insensión, Chile los han protegido hasta el día de hoy, fíjense contra cuántos tuvimos que hacer frente. Pero no crean nada de lo que les digo, hoy sabemos que ponemos internet, miramos en la computadora y les preguntamos a los ingleses qué piensan de los argentinos. Si hicieron esa pregunta alguna vez, en vez de escuchar a los nuestros, vamos a ver qué opinan ellos de nosotros, que tuvieron horas de pegarse la vuelta. Cero horas. Y ni qué andar de la trampa que hicieron con el crucero general del Granja. Fíjense que el crucero estaba rellegando hacia el continente porque había mal tiempo, o había recibido una contraorden, no importa. Pero estaba fuera de la zona de exclusión, la zona de exclusión de las 200 millas que habían marcado para que dentro de esas 200 millas se pudiera pelear y fuera de eso había que respetarlo. Sin embargo, hicieron trampas. Los siguieron durante dos días, pero esperó que saliera de la zona de exclusión y les tiraron con tres torpedos. Cometieron un crimen de guerra. Sí cometieron un crimen de guerra, pero con trampas. Porque más allá de que les tiraron tres torpedos, que uno lo suelo huchar, no le hizo nada, pero el segundo le pegó los tanques de petróleo y el tercero los sollados, donde están los camarones y la tripulación. Y ese día había muchos descansando porque los ingleses aprovechaban atacar los días periados y los domingos porque cobraban dobles. Los nuestros no cobraban. Estaban porque habían jurado a la bandera, porque estaban haciendo el servicio militar a la vida. Y con ese torpedos, no solamente volvieron a hacer rama, sino que tenían fósforo en la cabeza, que las armas químicas estaban prohibidas en Malvinas. Entonces a ellos no les importó. No les importó lo que les dijeran, no les importó lo que venía después. Y por sobre todas las cosas, puedo seguir hablando toda la noche, puedo hablar del tratado de Madrid, que firmó Carlos Pérez en el año 89, que aún hoy sigue vigente, que en el año, a partir del año 2001, estábamos todos en condiciones, la Argentina o Inglaterra, de disolverlo. Inglaterra por una cuestión obvia. Y nosotros, porque es más fácil, ir a la ONU, ir a las grandes reuniones mundiales, y decir que los ingleses se sientan a dialogar con nosotros. Pero ese tratado sigue vigente. Carlos Saúl Méndez en el año 89 reconoce el rendimiento incondicional por parte de la Argentina y a partir de ahí tiene que indemnizar a Gran Bretaña desde el primer movimiento hasta el último. Fíjense que Gran Bretaña en 1982 estaba de última económicamente. Sin embargo, al aceptar la rendición, la Argentina tuvo que indemnizarlo desde el primer hasta el último movimiento y nuestra deuda está rechazada. Nosotros, ni nos esperamos. Ese tratado sigue vigente. A partir del 2001 lo podríamos haber derogado. Ningún político se calentó por eso. Pero ¿saben qué? Fue más fácil decir perdimos. Fue más fácil sentarnos y esperar y dar lástima. Es decir, siempre cena a dialogar con nosotros. Las marinas son nuestras. Es cierto. Las guerras no sirven para nada. No hay que hacer patria de la única manera con un fusil en la mano. Se puede hacer patria todos los días trabajando y demás. Pero sí podemos exigir. Tenemos que exigir. Porque lo que no es es nuestro. Y ellos hoy están en nuestra casa con la cerradura cambiada. Y mientras nosotros tengamos esta posición jamás nos van a devolver Madrid. Empecemos por lo que corresponde. Primero, deroguemos el Tratado de Madrid. Que es extenso, lo pueden encontrar en internet. Pero busquen la parte de Madrid. Y van a ver que la Argentina hoy ese Tratado sigue vigente. Y podemos seguir hablando. Pero no nos olvidemos de nuestras abuelas, de nuestros tíos, de nuestros primos. Que en 1962 sacaban los anitos, los anitos de oro, las cadenitas. Mandaban chocolate. Las abuelas metían bufandas para que a nuestros soldados no les faltara nada. Sin embargo, vuelvo a repetir y no me voy a cansar. Sancho, lo voy a decir. Nuestros soldados se la bancaron en el mismo costo del sol. Con temperaturas superiores a 12, 14 grados bajo cero de térmica con viento de 60, 60 kilómetros. Fueron en el mismo costo del sol. Y eso tiene muchísimo valor. Eso no nos dio derecho al pueblo que cuando volviéramos, volviéramos escondidos y sin poder hablar. Tenemos que aprender que la idiosincrasia de nuestro pueblo tiene que superarse. Que no es tan malo salir el segundo porque en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos países que lo perdieron. Pero sin embargo se levantaron porque fue un pueblo unido y podemos hablar de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, de todos los que participaron dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nosotros no nos levantamos? ¿Por qué no nos mantenemos unidos? Si ellos se superaron, ¿por qué nosotros abandonamos esta lucha? Si queremos ser un país en serio, tenemos que poner a pensar que hubo hombres y mujeres, principalmente esas seis mujeres que no me voy a cansar de decirlo, que levantaron la mano y dijeron yo soy enfermera, soy civil, y voluntariamente quiero ir a socorrer a nuestros felices. Y fueron en la Almirante Ibiza y llegaron a las Malvinas y salvaron a muchos de nuestros compañeros. Esas mujeres que están olvidadas pero que sí participaron. Y por todos los que de alguna manera en tanta cantidad de voluntarios han notado que le hicieron la promesa en cuarto grado y que a los 18 años lo curaron por esa bandera, por la que hoy flamea. Eso es lo que tenemos que cuidar. En mis días en Malvinas llegó un momento que estuve a punto de decir, bueno, ya no aguantaba más. Llegó un par de la día y noche. Día y noche. A las cinco de la tarde uno hacía así y la mano ya no se la veía porque era noche total. Fue mocas veces bien solos y ya no tenía más ganas de nada. Sin embargo, todo el mundo recibía cartas de su madre, de sus padres, de sus tíos, de las escuelas. En las escuelas se escribían cartas de soldados argentinos. Yo no recibía cartas de años. Cuando me fui de acá estaba de novio con una chica de 17 años. Nos comprometimos y pensé que no iba a volver. Cuando de repente y ya estaba agotado recibo un telegrama. En esa época no había WhatsApp. Los teléfonos. El que tenía era alguien que tenía posibilidad de detenerlo, pero no todo el mundo lo tenía. Así que los telegramas eran los WhatsApp de la época. Y recibía el mío, el único. No recibía cartas ni de mi mamá ni de mi hermano ni de mi hermano. Solamente de ellos. Y los telegramas veo que en cada palabra termina en stop. El mío decía compré cocina. Stop. De ahí dije me mató. Compré cocina. Y así. Te quiero. Stop. Te necesito. Stop. Pero Argentina te necesita más. Yo les puedo asegurar que en una situación límite como la que me tocó vivir, esas palabras fueron las que me dieron el aliento suficiente como para hacerlo imposible y volver. Pero la vuelta tuvo una misión. Y esa misión es la de hacer. de ir a todos los lugares donde puedo y hacerle tomar conciencia a cada uno de las personas con los diarios de que Malvinas no fue algo normal. De que Malvinas como muchas cosas de los argentinos es algo importante. Es algo que las generaciones futuras tienen que seguir reclamando. Y que la guerra es una miseria tan grande tan grande que como dice el objeto es un monstruo grande y pisa fuerte. es lo peor que le puede pasar al ser humano. En eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿De qué manera reclamar para convencer a esa gente de que las Malvinas son argentinas? Eso es lo único que nos falta. Pero tenemos que estar unidos. Tenemos que demostrarles a ellos que somos un país unido y de que todos tiramos del mismo campo y no estar como estamos que sabemos todos que políticamente uno está por un lado otro está por otro y que ninguno de nuestros políticos nos convence en lo que hacen. Empecemos a exigirles a nuestros políticos que tomen este país en serio como corresponde porque es la única manera que vamos a crecer como país. Muchas gracias. Gracias.